Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ejerció su voto anticipado en Delaware. A una semana de las elecciones en ese país, 43 millones de estadounidenses ya han votado. En Michoacán, esta mañana fue asesinada en su domicilio Lisbeth Romero, directora de Seguridad Pública del municipio de Angamacutiro. A este homicidio se suma el del expresidente municipal de Cotija, Aurelio Santos Contreras. Su cuerpo fue encontrado con disparos de arma de fuego y huellas de tortura. Persecuciones y enfrentamientos a balazos en varias zonas de Mazatlán, Sinaloa, dejaron como saldo un muerto, un taxista herido y bloqueos en la maxipista Mazatlán-Durango. El gobierno municipal alertó a los habitantes a no salir de sus domicilios. Tras dos balaceras registradas el fin de semana en la colonia Morelos de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que se realiza una investigación por un presunto enfrentamiento entre los cárteles La Unión y Anteunión de Tepito. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de inconstitucionalidad para invalidar algunos puntos de la reforma judicial, entre ellos la elección popular de jueces y magistrados federales. Más información en el noticiario de José Cárdenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!